jajaja no se vamos a ver que cojones primera pesca en el Golfo de México ahhhh ahí estas hablando hablando estas hablando yo sabia jajaja wey 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 es bueno es bueno no se me pella la piedra cojones ahhhh me revento ven o sabia que si se pegaba en el muro se iba ahhhh ahhhh ahhhh